un saludo un saludo muy especial para todos los amigos de youtube nuevamente me les quiero saludarlos una vez más en esta ocasión quiero mostrarles este televisor de la marca LG que el televisor prende normalmente eso me lo trajo un compañero el compañero me lo trajo la pena está prendiendo me lo trajo dice que prende normal pero vamos a conectar acá ya les voy a decir que tiene que tiene y cual sería la solución quiero que también lo tengan en cuenta ustedes aquí estoy conectando porque iba a empezar a desconectar para revisar cuando le pille el problemita, entonces quiero mostrárselo a ustedes también conecto es algo pesadito y vamos a prender ahí prendió mirenlo ustedes mismos miren como prende la mitad prende feo miren miren como prende miren 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 la otra mitad prende bien una mitad prende bien y la otra mitad prende feo listo eso es debido a que a que voy a desconectar eso es debido a que estas cintas doraditas venían aquí así de esta manera miren ya vienen así miren pegaditas entonces yo mirando nomás mirando analizo de que miren como está fea esta tecón entonces me dio por mirar entonces revisando y vamos a mirar como está porque a veces se sulfata esta está limpia pero pasándome a esta otra mirenla como está mirenla como está sucia oxidada sulfatada y miren como está ese conector vea sulfatado miren la diferencia de este conector limpio a este conector cierto que si igualmente voy a mirar acá también lógicamente que no esté en las mismas condiciones voy a soltar aquí también este es el daño que presenta un daño muy típico de ellos este lado si se encuentra limpio soltamos aquí también y verificamos verificamos los dos lados a ver y estos dos lados están bien saben que el problema radica en este sector entonces que vamos a hacer voy a lavar esto bien con tiner vamos a soltar aquí esta tecón la voy a quitar la voy a lavar bien lavada con tiner a ver si logramos quitarle ese ese óxido o ese sulfato que tiene y también voy a utilizar un borrador por aquí tengo un borrador de tinta para limpiar nuestras cintas cuando se encuentran así así para los yo las encuentro así todas feitas yo con el borrador de tinta con este borrador lo que hago es limpiar vamos a ver bueno les cuento es un poco cansón la limpiada de esto vean casi no quedó 100% pero mire que a lo menos las pistas a lo menos las pistitas quedaron les quité ese negro que tenía ese sulfato que tenía a lo menos los quité entonces vamos ahora a proceder a poner la cinta por aquí me encontré una cinta buena una cinta largote es más larga veanla inclusive es más larga porque esta es de los el gym nuevos que hay vienen con la tecón más larga pero igualmente me sirve igualmente me sirve entonces voy a proceder a ponerla voy a tapar acá y vamos a volver a hacer la prueba a ver si nos prende bien la imagen listo bueno mis amigos aquí ya revisando ya aquí lo volví a prender aquí estoy mirando y miren ustedes mismos ya le volvió ya abrió completamente queriendo dar a entender de que tenemos teníamos era una cinta ya oxidada y sulfatada entonces miren que le cambié esta otra cinta le puse otra diferente el cual ya nos está trabajando mucho mejor listo espero que les haya gustado el video espero que miren que fue algo rápido es algo que suele pasar a veces la misma suciedad no permite que nuestro panel funcione ya que estos televisores son plasma son muy viejitos y miren va el óxido y el chorreado que se le ve pareciera como que se le hubiera chorreado o algo por dentro un animalito porque miren que se ve un chorreado y eso posiblemente fue lo que ocasionó que se sulfatara el televisor listo yo me lo bendiga a todos y hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!